La huella de carbono de una organización se conoce como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de dicha organización. Es decir, consiste en cuantificar la emisión de gases de efecto invernadero producida en todas las fases del ciclo de vida, desde la obtención de las materias primas hasta la transformación en residuo de todos los procesos que tienen lugar en una organización o empresa, y se expresa en equivalentes de CO2. Existen numerosas metodologías para el cálculo de la huella de carbono. Cómo calcular la huella de carbono Identificar las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero Determinar el alcance de las emisiones Emisiones directas de gases de efecto invernadero, como por ejemplo, combustión de calderas, hornos, vehículos Emisiones indirectas por la electricidad adquirida y consumida Emisiones indirectas por servicios externos Viajes de trabajo, transporte de materias primas, etc. ¿Qué ventajas tiene calcular la huella de carbono? Permite comparar unos productos o procesos con otros e identificar cuáles contribuyen en mayor medida al calentamiento global. Conocer la huella de carbono permite reducirla Reducir la huella de carbono permite ahorrar en costes energéticos, aumentar la eficiencia y mejorar la gestión de los recursos. Renovar la reputación de la empresa Mejorar la percepción externa, clientes e interna, empleados de la organización Mejorar políticas de responsabilidad social corporativa Ensinque la nuestra Ensinque conor Ensinque conor Reports Clemente conor Ensinque conor Ensinque conor